Ustedes, que bonito, de verdad nos lo estamos pasando de maravilla, Dios gracias Un bonito carnaval en Javestro, New York, con la gente de San Pedro Atisco La gente de San Matasara, Timeyaya Y el barrio Bajo, si señor De allá de la rinconada Eso chinga Tiene nomás, que bonito, que sabroso Muchísimas gracias La última cumbia dedicada a Juanito Lais Si señor, ya nos vamos La voz del marciano marihuana Así sabroso, sabroso Juanito Lais Tu grupo favorito, mami La nueva era Ya nos vamos, gracias Sabroso, sabroso ¿Ya están grabando? Juanito Lais Una cumbia mamalona Cumbias La voz del marciano marihuana Así sabroso, sabroso Cumbias suaves Toda la banda carnavalera San Pedro Atisco Zapatasara, Timeyaya Dios los bendiga a toda la banda Si señor Gracias ¿Ya están grabando? Así se baila la cumbia sabrosa La voz del marciano marihuana Juanito Lais presente Juanita Lais El lente más cachondo Vántele bonito La nueva era Que chingón, que perros Si señor, gracias Así nos despedimos con una cumbia sabrosa Mira Cumbia 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 ¡Venente más cachondo, sí señor! En todo Nueva York Mi suerte Mi suerte se ha agotado Le he mandado un corazón El corazoncito ha rechazado Tal vez con mi canción Ella estará escuchando A este tonto Pero idiota corazón Ella se lo ha robado Nos vamos, gracias Nos vamos, gracias Corazón El corazoncito ha rechazado El corazoncito ha rechazado Ay, caramba Ay, caramba